Buena instrucción es lo que ciertamente les daré. Proverbios 4.2 La misión más importante de Jesús era declarar las buenas nuevas del reino. Sin embargo, dedicó tiempo a capacitar a otros para que fueran pastores y maestros. Felipe también pasaba mucho tiempo predicando, pero sin duda les enseñó a sus cuatro hijas a predicar hábilmente las verdades de la Palabra de Dios. ¿En la actualidad cuánta importancia tiene capacitar a otros? Cada vez más personas aceptan las buenas nuevas por todo el mundo. Los que acaban de conocer la verdad y todavía no se han bautizado necesitan entender que es muy importante tener un estudio personal de la Biblia. También deben aprender a predicar y enseñar la verdad. Los hermanos necesitan que se les anime a esforzarse por cumplir con los requisitos para ser siervos ministeriales y ancianos. Los cristianos con experiencia pueden dar buena instrucción a los nuevos para que progresen espiritualmente. Gracias. 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 Gracias.